La Arquidiócesis de Cali, junto con todas nuestras parroquias, les invitamos a celebrar la Eucaristía Dominical. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II, el domingo es el día del descanso, es el día del encuentro, es el día de la familia, es el día de la caridad, es el día de la oración. Vayamos al templo, busquemos al Señor, bendigamos, agradezcamos, contemplemos. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa, piensa que todo lo puedas lograr, enfrenta tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, que la esperanza nunca se apague, dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. Cinco minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día, queridos televidentes de Telepacífico. En los canales hermanos, en los Santanderes, Bucaramanga y Cúcuta, Canal Tró, Huila y Tolima, Radio Calidad y las redes sociales de nuestra arquidiócesis. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, este domingo 20 del tiempo ordinario. Saludamos a todos los enfermos, los campesinos, a ustedes que nos ven de tantos lugares. Hoy desde la parroquia San Juan Eudes, del barrio Mariano Ramos, en la ciudad de Cali, en el marco de su fiesta patronal. Esta Eucaristía la preside Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mequía. Concelebra el párroco de esta comunidad, el padre José Antonio Bermúdez y el padre Diego Alejandro Hernández, secretario episcopal. Produce el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali. Sean bienvenidos a esta celebración dominical. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. A todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor estén con todos ustedes. Dios nuestro Padre y del Espíritu Santo, la gracia y del Espíritu Santo, la gracia y del Espíritu Santo, la gracia y del Espíritu Santo. Dios nuestro Padre y del Espíritu Santo, la gracia y del Espíritu Santo, la gracia y del Espíritu Santo, la gracia y del Espíritu Santo. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios en el cielo y en la tierra. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman. Impunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos su santa palabra. Lectura del libro de Jeremías. Cuando Jeremías anunció la caída inminente de Jerusalén, los notables dijeron al Rey, hay que matar a ese hombre, pues con semejantes discursos, está desmoralizando a las tropas que quedan en la ciudad y a toda la población. Él no busca el bien, sino el mal del pueblo. El rey Sedequías les contestó, está bien, haced con él lo que queráis, el rey no puede nada frente a vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, en el patio de la guardia, bajándolo con sogas. Como en la cisterna no había agua, sino fango, Jeremías se hundió en él. Entonces, el etíope Ebedmelec fue y le dijo al rey, majestad, lo que esos hombres han hecho con el profeta Jeremías es un crimen. Lo echaron en una cisterna donde va a morir de hambre y es que ya no hay alimentos en la ciudad. El rey ordenó a Ebedmelec que se llevara a treinta hombres y sacara al profeta Jeremías de la cisterna antes que muriera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Afianzó mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el que ha puesto su confianza en el Señor. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo a nuestro alrededor una muchedumbre tan grande de creyentes que han dado testimonio de fe, despojémonos como ellos de todo peso inútil y del estorbo del pecado. Y aguantando con valor los sufrimientos, emprendamos la carrera que tenemos por delante con la mira puesta en Jesús. Que guía nuestra fe y que un día la coronará. Él, renunciando al gozo inmediato, soportó sin miedo la humillación de la cruz. Y ahora está sentado como rey a la derecha de Dios. Pensad con qué valor soportó él tal contradicción de parte de los pecadores. Y tampoco vosotros os rendiréis ni perderéis el ánimo. En vuestra lucha contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar la sangre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor nuestro Jesucristo, eres cordero de Dios. El pecado de este mundo con tu sangre se borró. Recibe nuestra alabanza, gratitud y bendición. Altísimo Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Dirigiéndose a sus discípulos, les dijo Jesús. Yo vine a encender fuego en el mundo, y como deseo que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que recibir un bautismo, y como sufro esperando que llegue ese momento. ¿Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo? Les aseguro que no. Yo vine a traer división. De ahora en adelante, si hay cinco en una familia, se pondrán tres de una parte y dos de la otra. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde este barrio de Mariano Ramos. Y desde esta parroquia, aún muy recién fundada, de San Juan Eudes. Con el joven párroco de esta comunidad, el padre José Antonio Bermúdez. Con los sacerdotes que nos acompañan, el padre Diego Alejandro, secretario. El padre Over, José Over, delegado de comunicaciones. Con todos estos fieles que nos acompañan en la Eucaristía, y el equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis, les damos a ustedes, hermanos y hermanas que siguen la Santa Misa, por la televisión o por la radio, nuestro saludo, nuestro abrazo más fraterno. Y desde este momento de la homilía de la Palabra del Señor, los invito a todos a interiorizar esta Palabra. A dejar que ella ilumine también estos tiempos que vivimos en lo personal. En la Iglesia, en el país y el mundo. Son tiempos que tienen muchos signos alentadores, bonitos. Y también situaciones difíciles que hay que afrontar. Y es que el Señor hoy nos dice, a través del Salmo, que Él está con nosotros. y nos invita a poner toda nuestra confianza en Él. Dichoso el que ha puesto su confianza en el Señor. Y el Señor cuida de mí, dice el salmista. Soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Date prisa en socorrerme, Señor. Y es esta confianza en el Señor la que nos sostiene a nosotros. La confianza en Cristo, vivo, resucitado. Que camina con nosotros. ¿Y cómo camina Jesús con nosotros? Siendo fuego. Fuego de amor en nuestros corazones. He venido a traer el fuego. Dice Jesús en el Evangelio. Vine a encender fuego en el mundo. Y cómo deseo que ya estuviera ardiendo. Ese fuego que vino a encender en el mundo Jesús es el fuego del Espíritu Santo. Y es ese fuego del Espíritu Santo el que nosotros también identificamos como el fuego del amor de Dios. Enciende en mí el fuego de tu amor. Decimos cuando pedimos el Espíritu Santo. Pero Jesús nos dice que este fuego del Espíritu Santo es el que ha de transformar nuestra vida. Y la ha de transformar, en primer lugar, en un vínculo muy sólido, muy profundo, de unos con otros. y para eso usa un lenguaje que puede asustar a muchos. El lenguaje de la división en la familia humana con sanguínea. como un lenguaje que quiere decir que todo lo que se divide como que se destruye. Todo reino dividido será destruido. Que quiere decir que esta manera de relacionarnos nosotros pasa a ser sustituida por un nuevo vínculo mucho más sólido y profundo. Ya no es el vínculo consanguíneo entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la suegra y la nuera, o el suegro y el yerno, etc. Es un vínculo que trasciende ese carácter de lo consanguíneo y que supera esas divisiones que pueden haber en las familias, aún entre padres e hijos por temas de herencias o de otras realidades que los dividen. Jesús cuando nos da su Espíritu Santo quiere también que nosotros nazcamos como un cuerpo social nuevo. Y esto lo hizo Jesús en su vida y en su ministerio cuando le decían aquí afuera están tu mamá y tus hermanos que te esperan. Decía ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y decía mi madre y mis hermanos son ustedes, los discípulos, los que escuchan la palabra y la llevan a la práctica. Y al pie de la cruz hace un gesto muy noble. Le dice a María ahí está tu hijo y le dice al discípulo amado ahí está tu madre. Y siempre Jesús mostró que nosotros estábamos llamados a ser una familia nueva. Esa familia que brota de Cristo Jesús con quien morimos a la antigua condición de pecado y resucitamos a una vida nueva. Esa familia que brota de la gracia de la filiación adoptiva que nos da Dios en Jesús y en María porque María nos hace sentir hijos de Dios también con su maternidad divina. Nosotros llegamos a ocupar el lugar de Jesús en el corazón de María. Y es esto lo que nos ha de animar también a nosotros. Este santo que tenemos aquí como patrono San Juan Eudes si ustedes lo miran allá en ese cuadro tiene un corazón inflamado de fuego en la mano y es que este santo era muy devoto de los sagrados corazones de Jesús y de María y quería que también ese fuego del corazón de Cristo y de María inflame el corazón de cada cristiano para que le pelendamos candela al mundo pero en ese sentido bueno de llevar el fuego de Jesús el fuego del amor. Estas imágenes que nos da Jesús y que nos llaman a ser una familia nueva con vínculos profundos son como el piso sobre el cual podemos construir una vida cristiana se necesita un comienzo y el comienzo es Jesucristo el don del espíritu Jesucristo en la muerte y en la resurrección que nos salva y nos da su espíritu se necesita un nuevo comienzo y el comienzo es la iglesia ya es una familia que en donde nos reconocemos como hermanos por eso nos reunimos aquí bajo un mismo techito alrededor de un mismo altar bajo una misma palabra y que se construye entonces la palabra de Dios nos dice hoy que se construye se construye una vida como si fuera una carrera atlética la primera la segunda lectura de hebreos el autor dice que que emprendamos la carrera aunque sea una carrera con muchos obstáculos aunque sea una carrera en la que tenemos que pasar por muchas pruebas y que para eso fijemos los ojos en Jesús hay que fijar los ojos en Jesús para llegar a la meta y hay una frase muy linda no se cansen ni se desanimen en su pelea en su lucha contra el pecado también se entiende como la vida no solo como una carrera sino como una pelea y ya es una pelea que cada uno tiene que librar contra su egoísmo contra el pecado contra la seducción de las cosas pasajeras no busquemos cosas pasajeras dice placeres inmediatos sino que nos fijemos en Jesús y así podamos avanzar en esa carrera y después también para que podamos vencer se compara la vida como una pelea de boxeo a mí me daba risa porque escuchaba por allá siempre un chiste de las abuelas que cuando en los televisores las peleas de boxeo y los hijos o la familia viéndolo dice hijos y esos señores porque no arreglarán ese problema por las buenas pero Jesús nos propone que la vida sea también así como una pelea en la que nosotros resistamos una carrera una pelea la cosa es exigente pero hay algo más grave y el profeta Jeremías nos dice un martirio nos dice la primera lectura también en esa confrontación de la fe ustedes tendrán oposición y esos opositores pueden llegar incluso a martirizar en vida a una persona como Jeremías por poquitico no se murió ahí en ese en esa cisterna de lodo o pueden llegar a acabar con la vida de una persona del todo a martirizarla derramando su sangre pues en la vida cristiana se trata de caminar de correr con los ojos fíos en Jesús se trata de librar esta pelea y ganarla es una pelea por las buenas porque lógicamente el cristiano no debe ser un peleador no no debe ser tampoco un boxeador con nadie pero es como el simbolismo y se trata de estar siempre atentos aún a la oposición más cruda no cansarnos ni desanimarnos quedémonos con esa palabra que nos da el Señor y entendamos que también nuestra vida hoy nos plantea desafíos parecidos este país está viviendo un momento muy único en su historia y hay como una voluntad de servir de hacer las cosas bien y un llamado a todos para que todos unamos los esfuerzos a lograr una convivencia una paz a no derramar más sangre sobre esta tierra a dejar a un lado tanta violencia y ese llamado tiene que llegar a todos hombres y mujeres yo quisiera unirme a esa voz también para decirles a todos ayudémonos démonos esta oportunidad construyamos juntos una sociedad que se libere de la violencia de los odios de los asesinatos de los crímenes como le pasó a Jeremías han cometido un crimen contra Jeremías libérmonos de los crímenes que nadie tenga que estar siendo sometido por criminales y los que han estado en el crimen pues ahora a todo mundo se le va a ofrecer una alternativa y estas alternativas las tenemos que aprovechar ojalá que nadie se quede en el mal y que ninguno de nosotros se deje cansar se deje desanimar por las dificultades que se nos presenten no crean que ya mañana se va a arreglar todo en Colombia ni pasado mañana pero todos podemos hacer parte de un comienzo de un inicio en donde las cosas puedan ser distintas ánimo el Señor está caminando con nosotros la Virgen María nos está acompañando siempre con su amor de madre profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén vamos a orar con la intercesión de María y de este gran santo San Juan Eudes que es el patrono de esta parroquia y cuya fiesta se celebra ahora el 19 de agosto a cada oración digamos protégenos Señor con tu poder protégenos Señor por la iglesia de Dios para que no se canse de dar testimonio profético en esta sociedad cada vez más cegada por la indiferencia y el desapego al Señor protégenos Señor con tu poder por los gobernantes de las naciones para que frenen las ambiciones pongan fin a las guerras y conflictos sociales y permitan que en todas partes broten la paz y la justicia protégenos Señor con tu poder por quienes sufren a causa de las injusticias y la desigualdad para que el Señor que siempre escucha sus plegarias se apresure en socorrer a estos sus hijos predilectos protégenos Señor con tu poder por las familias que viven en discordia especialmente los matrimonios que están a punto de separarse para que el Señor llegue a esos hogares con su amor los transforme en generadores de paz y sean testigos del amor de Dios protégenos Señor con tu poder por todos nosotros para que el Señor nos haga siempre verdaderos discípulos libres testigos de la alegría de tenerlo a Él como único bien protégenos Señor con tu poder cada uno de nosotros también ponga en su corazón la súplica que sienta más necesaria en este momento y el Señor nos escucha a todos y se lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen y de San Juan Eudes y por la única mediación que tenemos ante el Padre la de Jesús el Señor que vivi reina por los siglos de los siglos Amén Señor yo te ofrezco el fruto de mis labios Señor yo te ofrezco lo que hay en mi corazón Señor yo te ofrezco el fruto de mis manos todos mis sueños descansan en ti toda mi vida la ofrezco la ofrezco a ti todos mis sueños descansan en ti toda mi vida la ofrezco a ti Señor yo te ofrezco Señor yo te ofrezco oren para que trayendo la propia vida a este altar de Cristo nos ofrezcamos a Dios Padre Todopoderoso el Señor deseo a tus manos este sacrificio para la más gloria de su nombre recibe Señor nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levanten el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia asistiendo la siempre con la fuerza del Espíritu Santo el fuego que trajiste a este mundo para que totalmente entregada a ti no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro a quien alaban los cielos y la tierra los ángeles y arcángeles proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo y en los estados el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana En el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana. En el cielo, osana, 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 en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan Eudes y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Darío de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Padre José Antonio, Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Orar es hacer una manifestación de fe en la presencia de Cristo que camina con nosotros, que cuida de nosotros. Por eso, con Él digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo esté con ustedes. Deseándonos esta paz, démonos un saludo. Cordero de Dios que quitas el pecado, 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 Padero de Dios que quitas el pecado, del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Y nos unimos a ustedes, todos los abuelitos que no pueden salir de casa este domingo a comulgar. Recibamos esta comunión espiritual en todos los rincones del Putumayo, de Nariño nos escriben. Oh Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que hoy no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieras venido. Yo te abrazo y me uno todo a vos. No permitas que vuelva a separarme de ti. Amén. Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y Rey del Universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Oremos Hechos partícipes del ser de Cristo Por estos sacramentos Imploramos humildemente tu bondad Señor Para que configurados a su imagen en la tierra Merezcamos ser también sus compañeros en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Desde esta comunidad tan entusiasta Son un ejemplo para nosotros Porque miren La mayoría tiene que hacerse En la calle, afuera del templo Queremos Animar a todos los que nos siguen Con la palabra que escuchamos hoy en el Evangelio No se cansen No se desanimen El Señor cuida de ustedes El Señor esté con ustedes Sea bendito el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Vayan en paz Muchas gracias a Dios Tu presa el timón de mi vida Transparencia Virginia Monseñor Monseñor, hemos visto, hemos vivido esta semana Cosas muy lindas en Cali Ese encuentro Primero, ¿no? De los alcaldes Y alcaldesas De todo ese pacífico colombiano Ese grito de esperanza En el centro de convenciones Aquí en la ciudad de Cali Usted le tocó la apertura Esos tres puntos tan hermosos Ese es un grito de esperanza En Colombia hoy, ¿verdad? Indudablemente Esta primera cumbre de alcaldes y alcaldesas del Pacífico Del Chocó, de Valle de Cauca Del Cauca y de Nariño Ha sido un gesto muy oportuno del señor alcalde de Cali El doctor Jorge Iván Ospina que la convocó Y de verdad que también Una oportunidad para ese entronque con el nuevo gobierno Que manifiesta una gran voluntad De servirle a la sociedad, al pueblo de Colombia Y de facilitar que el pueblo sea El que realmente llegue al poder Y no solamente un nuevo gobierno Y que el pueblo se sienta también Como el protagonista de las soluciones No que siga esperando que todos se les resuelvan Sino que todos nos volvamos también solución En lo personal, en lo colectivo Desde los territorios Muy hermoso escuchar hoy alcaldes y alcaldesas Muy sufridos Como la alcaldesa de Tumaco O los alcaldes de Buenaventura O de Quibdó De Guapi O de la alcaldesa de Timbiquí Y gentes de todas estas tierras del Pacífico A todos les hacemos llegar un abrazo Se reunieron más de 60 aquí en Cali Y los animamos a que sigan construyendo paz Desde la región Y que ese nombre de región pacífico Se transforme en región pacífica Constructora de paz Que no sea solo el puerto de Buenaventura Sino que todo el pacífico Sea la gran puerta de la paz para Colombia El lanzamiento en Colombia De la semana por la paz Verdad, es la comisión de Bogotá El episcopado Y aquí, sede en nuestra ciudad ¿Qué significa en el marco de la fiesta San Pedro Claver el 9 de septiembre Semana por la paz? Que cada día Y cada hora Debe ser un día y una hora Para construir paz en Colombia Este país no puede seguir Llamando paz A una situación marcada por la sangre Por el asesinato Tenemos que Salir de allí Y dejar de ser Enemigos de la paz Porque todo el que asesina Es enemigo de la paz Así Hay gente que cree que no hay enemigos Claro Si no tuviéramos enemigos de la paz No estábamos llenándonos de asesinatos Y de sangre Es muy triste decirlo Que la semana por la paz Sea la semana en la que No matan ni uno más Un saludo muy especial en Cristo Jesús En esta 35ª semana por la paz En la cual se llevará a cabo En el extrooccidente colombiano Nuestra Arquidiocesis de Cali Desde nuestra comunidad Nuestra iglesia particular Del 4 al 11 de septiembre Toda nuestra iglesia Tendrá este espacio De las comunidades parroquiales De los colegios de Arquidiocesanos Para trabajar y para dejar Un mensaje bonito y bello En pro de la paz Que tanto necesitamos como iglesia Y como país y como ciudad Es por esto que el próximo 18 de agosto Realizaremos el lanzamiento nacional De la semana por la paz Desde la institución educativa Nelson Garcés Bernaza Con el acompañamiento De la conferencia episcopal de Colombia Este será el epicentro De la diversidad cultural De la paz Y de la construcción de la memoria La verdad y la reconciliación Diversas organizaciones sociales Del orden regional y nacional Con el acompañamiento De entidades públicas y privadas Nos hemos reunido En torno al lema Territorios en movimiento por la paz Resignificando Reindicando Y reconociendo Esta semana por la paz Nos vamos a unir Con el numeral Muévete por la paz La arquidiócesis de Cali Presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano De la arquidiócesis de Cali Piensa en tu futuro Piensa Piensa que todo Lo puedas lograr Enfrente tus sueños Y vuélvelos realidad Tú ni católica El mejor lugar Para triunfar www.unicatolica.edu.co Institución de educación superior Vigilada Mineducación